La pieza tenía varios días que había sido sometida por el Ejecutivo al Congreso Nacional. Forman parte del contenido del proyecto, el traspaso de la DNCD a la Procuraduría General. Dispone que el jefe de la policía sería director general y que será escogido por el presidente de la República de una terna conformada por los cinco generales más antiguos de la entidad. Sí, sí es cierto. El documento no llegó a ser oficializado en el Congreso. Parece que se le van a hacer algunas precisiones, algunas correcciones que el presidente entiende que son oportunas para que el proyecto tenga mayor acogida. El contenido del proyecto ha provocado un mar de contradicciones, pero las razones por qué el presidente Medina los retiró es la pregunta que se hace participación ciudadana. Nosotros no podemos dar una valoración negativa. Lo que nosotros creemos es que ese retiro debió ser porque falta algo. Tiene la esperanza de que sea para completar o mejorar el proyecto de reforma de ley orgánica de la policía que fuera sacado del Senado. Las expectativas es que una nueva ley va a mejorar la Policía Nacional. Me sorprende esa acción del primer mandatario, dice el diputado perredeísta Hugo Núñez. Parece que hay un mago en esto, pero no podría decirle cuál es el mago que hay. Se espera que cuando el presidente Danilo Medina vuelve a enviar el proyecto de reforma de la policía al Congreso Nacional, esta pieza sea sometida a vistas públicas. Vincho Castillo, director de ética e integridad gubernamental, en su forma muy peculiar de hablar, manifestó que hizo bien el presidente Medina. Por ejemplo, hay uno que es una ridiculez, quitar la mención de jefe. En Estados Unidos, todos los jefes de policía de las ciudades y de los estados son chief policies, jefes policiales. El director, el director no puede minar la disciplina. Es una cultura de seguimiento, de órdenes. El director lo van a ver como un, como dicen ordinariamente, un civilón. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.